Acá gente, estamos de vuelta, estoy los dueños del circo y ya si por fin tenemos todo el programa anunciando que eres la jodida preñada, por favor. Buen Dios, ¿quién es? ¿Qué pasó? Ayer mi cuenta de Instagram se puso así caliente, ardiente, caliente, enviándome, está en vivo, está en vivo, está en vivo, y se le vio a la riga. Y yo, pero ¿de quién me hablan? ¿Qué es lo que está pasando? Hasta que entré al Instagram de Ingrid Jorge, la torita. La becerra, la hija de la torita, la hija de la torita, la hija de la torita. ¿Y qué fue la que tuviste, José Ángel? Estaba en vivo en el día de ayer, como yo, pues yo le hago esto, ella tenía un cuaderno y estaba anotando las personas que le hablaban que si está embarazada, que tiene el papá de su hijo, que si está muy tetona, que si todo, y empezaba a escribir los nombres y a bloquear personas. Que me dijeron que, aunque a ella la comparen con un becerro, con una becerra, porque es hija de la tora, me dicen que la comparan más con una cabra, porque dicen que en el vivo estaba más loca que una cabra. No, no puede ser, no puede ser, tengo que verlo para creerlo. Para la jaquiña, no sé qué sirve para la jaquiña. Joana Pinales, vamos a bloquear a Joana Pinales. Ay, es que me voy a volver loca, arroba. Joana Pinales. Ok. Me voy a pasar la noche en eso, no voy a hablar de ninguna piel. Hoy es la noche de bloquear gente. Diosito te va a castigar por negar al bebé, claro, sí, y yo a ti te voy a castigar también, arroba. Vamos entonces a comentar el video de ella, porque efectivamente, como dice José, estaba bloqueando y bloqueando y bloqueando. Pero antes de, pues sé que yo siempre vivo como percatándome, viendo cosas. Ajá. ¿Qué era lo que estaba ella tomando? Ella estaba tomando una especie de té, tú sabes que... Ah, de té, ok. Son como marrones. Las personas que vieron en vivo dicen que la comparan con Benja Carolina porque creen que está fuera de sí. Y yo debo defender a Ingrid Jorge, mi amiga, más que mi amiga, mi hermana, y decirle que las mujeres cuando están preñadas, por lo general tienen un desorden orbital, y están así medio, medio coco, coco, y que es normal. Pero en video no se nota tanto como en foto que ella pueda estar preñada. Porque me dice que... Yo estaba ahí, ¿qué pasa? Ella tiene teléfono como en un trípode. Ok, vamos a ver las fotos. Y este trípode como que se la movió, y el teléfono como que se mueve, y ahí se le pudo notar la barriga. Ok, se le pudo notar la barriga. Señores, pero entonces, hay una confusión, porque hace unos días se dijo en las redes que precisamente ella había dado a luz ya. Entonces, todavía no. ¿Tú no viste que ese mismo día ella agarró y dijo que la bebé era de un primo? Dios mío, cuántas cosas, cuántas cosas. Hemos colocado también unas fotografías de ella en Dubái, donde al parecer se veía medio barrigona también. Entonces, vamos a ver ahí. Entonces, diablo, pero ¿qué? Y esos senos, explícame. Ella está muy bonita, déjame decirte. Ella está muy bonita. Sí, tan lleno, tan jugoso. Yo la veo medio embarazada, sí. Muchachos, eche un cuento que estoy escribiendo aquí algo de un errorcito, para arreglarlo después. Entonces, sí. Vale, vale. No, si pones las imágenes... A comer la foto de Ingrid, por favor. Pones a ver que hay un volumen entre el busto y su abdomen. Hay un volumen. Y se puede notar que hay varias imágenes donde se le ve el abultamiento de la barriga. Ok. Bueno, la gente se pregunta, ¿por qué no decirle que está embarazada? ¿Por qué no decir si ella dio a luz? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ella no quiere hablar? Sus razones ella tendrá y hay que respetársela. Si ella no quiere decir que está embarazada, si ella no quiere decir que sí ya va a pagar tal fecha, es un problema de ella. Es así. ¿Por qué no está viviendo? No, y no hay tampoco necesidad de negarlo. Déjame decirte que la barriga la tiene muy bonita. Ella está muy bonita ahora.